Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno, en esta ocasión les traigo mis productos terminados para el cabello Todo esto en base a mi experiencia Así que pues bueno, las invito a que se queden Que el video les sirva, que les guste Y pues bueno, vamos a empezar chicas Voy a empezar con este acondicionador Que es de la marca de Natura, de la línea de Echos Dice con manteca de murumuru Acondicionador reconstrucción del cabello La verdad es que este, para mi, más que ser un acondicionador Para mi fue como una, pues, ay como se dice Una mascarilla, si, regeneradora Me gustó mucho porque a pesar de que es muy, como muy cremosa la consistencia Creo que el murumuru es, como dice aquí, una manteca Es este, se podría decir que es bastante pesado para el cabello La verdad, no Me daba, me daba brillo Me daba, me dejaba el cabello como muy suave, con brillo No me lo dejaba pesado, como les digo, a pesar de ser una manteca No me lo dejaba el cabello pesado Porque a pesar de que mi cabello es como puntas bastante secas Cuando quiere ponerse grasoso, se pone grasoso, sucio, pesado O sea, yo aunque yo me haya bañado un día antes De verdad que el cabello, si yo me puse algún aceite Y me lavé dos, tres veces el cabello En la misma ducha, en el mismo momento Mi cabello sigue, este, pues como que bastante pesado No, se ve hasta sucio, grasoso Pero bueno, con este producto la verdad es que no Si ustedes están buscando como una regeneración a su cabello Yo como pueden ver, pues me tiño el cabello Me lo pinto, me lo decoloran y todo eso Y la verdad es que me ayuda bastante, bastante Este, pues bueno, lo volvería a comprar Claro que la volvería a comprar De hecho, la línea de Murumuru es buenísima, buenísima Para reconstruir tu cabello, como les voy a repetir Sin dejarlo pesado, sin dejarlo grasoso Sin dejarlo así como que visiblemente ceboso y sucio Brilloso, todo así No, la verdad es que es muy, muy buena Y pues sí, lo voy a volver a comprar De hecho, este, como les digo, ya llevo dos Dos vacíos de esos Entonces, pues bueno Seguimos con este producto Que es de la marca de Garnier Las famosas mascarillas de fuerza un minuto Ok Esta es de plátano La verdad es que No sé, no me gustó No me gustó Ay Pues no sé, simplemente esta de plátano Yo no la volvería a comprar No, no me gustó Sí me dejaba el cabello bastante pesado Como muy grasoso Lo intenté poner Como de, este Crema para peinar No me servía Lo intenté poner así de mascarilla Y me dejaba el cabello No sé, como sucio Entonces, pues esta No la volvería a comprar Quiero comprar la de Goji Dicen que es muy buena Entonces, pues bueno Dice esta que Justamente era para Cabello débil Pues con su Fórmula vegana Pero pues sí chicas No, esta sí que no le vi Como que eran Este Como resultados en mi cabello Me lo tuve que terminar Pues para acabarme El producto Pero realmente de ahí en fuera No, no No volvería a comprar Yo la de plátano A mí no me funcionó No Pero sí oleía Bastante, bastante rico Y pues bueno Vámonos con este Con esta 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 mascarilla Que de hecho Yo ya les había subido Una video Demostración Reseña Me encantó Es una mascarilla Que me deja el cabello Así Súper Súper bonito Con un brillo Bastante, bastante Sano Bastante suave Bastante sedoso Creo que vale Bastante la pena Cuesta alrededor Como de Cincuenta Como de Cuarenta y cinco Pesos A sesenta Pesos Yo la compré En Sally Y pues bueno Como les voy a repetir En mi canal Le tengo Una reseña Para que vean Como me dejó El cabello También lo estuve Subiendo los resultados Por Instagram Me encantó Me encantó Y la volvería Yo a comprar Entonces Pues bueno Es esta Esta pues trae Un gorrito Para las que me hayan visto Tal vez el video Trae como un gorrito De plástico Yo pensaba que traía Pues tal cual El producto aquí Lo agarraba Y me lo ponían Directamente en el cabello Pero es más o menos así La cosa es que trae Un gorrito Te lo acomodas Te lo dejas reposar Alrededor de una hora Media hora Y te lo enjuagas Y de verdad Chicas Yo Sin ponerme Un aceite Extra Me dejó el cabello Hermoso Me encantó Me encantó Claro que la volvería Yo a comprar Entonces pues bueno Es esta Y pues bueno Vámonos con otra Mascarilla Para el cabello Esta Es de la marca Palmers Yo la verdad Es que andaba buscando Esta mascarilla Por todas partes Hasta que la En la La encontré Y la compré En Sunborns Me costó alrededor De 68 pesos O 75 pesos Algo así Me arrepentí Si me acomodo la cámara Me arrepentí De comprarla Chicas Porque bueno Rápido les comento Aquí Dice Mascarilla Repagadora Intensiva Aceite de coco Para cabello Muy dañado Y procesado Ok Fórmula avanzada Con Monoi Sin sulbato Para avenos Sin no se que La 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 Aceite de coco Natural Realmente Voy a ponerla En un precio Voy a ponerla Como en una balanza Con la anterior Que me costó Alrededor de 45 55 pesos A esta que me costó Casi 75 pesos Entonces Pues bueno Me gustó más la anterior Esta No me hizo absolutamente Nada 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 O sea Me dejó Como normal Mi cabello Como si me hubiera puesto Shampoo y acondicionador Normal La verdad es que a mi La marca Palmer Me gusta muchísimo Muchísimo Pero esta no siento Que me he hecho nada O sea Nada Supone que es Una mascarilla Repagadora Intensiva ¿No? Pero a mi Pues no me funcionó Me arrepentí mucho De haberla comprado Creo que mejor me hubiera comprado Un aceite de coco Más económico Bueno Del orgánico Me hubiera costado Un poquito más barato Y me hubiera adorado Bastante Y hubiera visto yo resultados ¿No? Esta A mi no me gustó Eh Salió otra de Palmer Entonces voy a probarla A ver que tal funciona A ver que tal sale Pero esta si chicas Esta No me gustó Para nada No la volvería a comprar Carísima Me arrepentí muchísimo Bueno Se me hizo cara Para lo que hizo ¿No? La anterior Pues Si está un poquito Más cara Porque es nada más Una puesta ¿No? Pero esta Si son como Dos o tres puestas Pero al cabo Pues no me funcionó No me sirvió No me hizo nada Entonces pues bueno De la misma marca De Palmer Pero ustedes dirán Oye que raro ¿Por qué estás ocupando Eso como mascarilla? Se trata De Este Jeje Yo sé que muchos van a decir ¿Por qué lo ocupas Como mascarilla? Y la verdad Es que a mi Me funciona bastante bien Eh Este Es un aceite Calmante De la marca de Palmer Pero un día De la nada No tenía No tenía yo Mascarilla A la mano Y se me ocurrió Ocuparla Yo este Me lo compré Cuando Pues este Recién me enteré Que estaba embarazada Yo me lo compré Pero no siento Que me funcionaba Entonces Entonces Eh La ocupé Como una mascarilla Mucho tiempo después La ocupé Como mascarilla Este dice que Eh Dice que Contiene manteca De cacao Para la comenzón Para la comenzón Perdón Y la piel seca Con vitamina E Colágeno Y elastina Entonces Dice que Es un aceite Calmante Alivia la comenzón Durante el embarazo Bueno Nada que ver A mi no me alivia De la comenzón No Entonces Pues bueno Dije Tengo que darle Otro uso Porque no me gusta Usarlo así No Como lo estoy usando Y pues bueno Yo se lo di así En una mascarilla Para el cabello Y de verdad Chicas Ustedes tienen Pruébenla Pruébenla Yo creo Que me salió Mejor Y de la misma Marca Mejor Que esta Cosita Me deja El cabello Pues Este Con brillo Me ayuda Como que A mantenerlo Hidratado Con un brillo Con un movimiento Muy bonito Yo se que dirán Así como que Que rara eres Pero pues no O sea Me gustó Tal vez en un futuro La vuelva a comprar Si Para usarla De mascarilla Para el cabello Entonces yo se que es muy rara Pero pues bueno Yo la estuve ocupando Chicas Y a mi Si me funcionó Mucho Yo esta La pongo No se Durante todo el día Digamos un día Que no voy a salir O que tal vez Me hago un chonguito Me trenzo el cabello Y me la pongo Este Pues todo el día O una hora Antes de que me meta Bañar La enjuago Y No me deja el cabello Pesado Grasoso Sucio No Me gusta mucho Entonces pues Bueno Este Vamonos con otro producto Que Prácticamente fue Producto estrella Producto milagro Ya sabrán muchas Las que me sigo De que estoy hablando Y pues bueno Se trata de Este shampoo Ya 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 se me terminó Lo ultimo que me queda Es la cebolla Aquí adentro Es un shampoo Milagroso Yo le llame Shampoo milagroso Porque ahorita que estoy En la onda de la lactancia Se me estaba cayendo Mi cabello Muchísimo Muchísimo Muchas personas me decían No Sandra Es que No te vas a recuperar Hasta que pase Más de un año Hasta que le quites Como que La lactancia a tu bebé Me desanime muchísimo La verdad Entonces pues Bueno De este shampoo Claro que hay video En el canal Se los recomiendo Muchísimo Si ustedes están pasando Por una caída Incluso Les puedo decir Excesiva del cabello Preocupante El cabello Esta Se los recomiendo mucho Vean Vean Esto de aquí Es como un remolito Que se me está haciendo Pero me está creciendo Mi cabello De hecho Esta Esto se los enseñé La vez Que subí Pues la reseña del video Y estaban menos creciditos Ahorita ya me crecieron más Porque prácticamente Este ya me lo terminé Justamente Ayer Fue mi última Este Así como que Todavía le eché agua Para que sacara Todo el juguito De shampoo Y la cebolla Todavía le eché Le eché Todavía le eché agua Para acabármelo por completo Entonces Aún así Están más creciditos Estos cabellos Este Si Si me gustó mucho Si vi Bastantes resultados Entonces Pues bueno Chicas Este Si lo volvería a usar Es un shampoo Que me costó Menos de 30 pesos Alrededor como de 25 pesos Lo volvería a ocupar O sea Trae queratina Trae sábila Trae chile Trae romero Y aparte Una bomba Una pequeña bomba Con la cebolla Me funcionó Bastante Bastante Justamente Este en especial Lo compré En farmacias Guadalajara Si lo volvería a comprar Pero ahorita A mi cabello Le voy a dar un espacio Para que ocupe Otro shampoo Y después ya Vuelvo a ocupar este A ver que tal Pues que tal Me vuelve a funcionar Este Me encantó Me encantó Me encantó Y pues bueno chicas Este Dejenme ver si no hay nada Lo que me terminé Fue esta Esta Fue un Bueno Es un acondicionador De la marca De la marca De la marca De sedal Bomba Argan Acondicionador Restaurar El brillo Y la suavidad Desde el primer lavado Si Desde la primera vez Que yo puse De hecho La línea completa De este O sea Shampoo y acondicionador Desde el primer momento Que yo la ocupé Vi brillo En mi cabello Vi suavidad También en mi cabello Entonces Este Me terminé la línea Y decidí comprar Solamente el acondicionador Porque yo soy De las que utiliza Las mascarillas El acondicionador Como mascarillas Entonces Pues bueno Me gustó No me deja el cabello pesado A mi Si Voy a decir Las mascarillas Que me dejan el cabello pesado Así como grasoso Sucio No las vuelvo a ocupar Y Se las demostré No se porque Esta me la dejo así Y no me gustó La de Garnierla de plátano Pero bueno De ahí en fuera Esta Este Este De sedar Acondicionador Bombargan Lo voy a volver a comprar Para utilizarlo Como mascarilla No Porque yo se me la pongo Alrededor de media hora Antes Una hora antes Y cositas así Entonces Pues Este Ay ¿Quién más tenía por ahí? Este Que igual Ya miren Ya Ya se me va a terminar Este Es Un tratamiento nutritivo De la marca De abón Con aceite De argán Este ¿Se acuerdan Que era mi favorito? Pues Ahorita ya como que Mi cabello siento Que se está acostumbrando Mucho Entonces Ya no está haciendo Como que Como que los mismos Beneficios De siempre Ya no está haciendo Ahora si Mi cabello Se empieza a ver Pesado Grasoso Sucio Aunque yo me ponga Poquita Poquito Ya Entonces Yo lo que estoy ocupando Lo que estoy empezando a hacer Es Pues ocuparlo Como mascarilla Porque ya Digamos Que me salga de bañar Y que me ponga Poquito Ya se ve Super sucio Como si no me hubiera bañado Entonces Ya lo estoy ocupando Ya lo estoy empezando A ocupar Yo creo que Este Ya no me dio Los mismos beneficios Y Lo ocupe como mascarilla O sea Ya saben Todo el día Me lo trenzo Y pues ya Es la forma que yo tengo De sacar Pues mis productos No como mascarilla Para checar Los beneficios Y listo chicas Estos han sido Todos mis productos Terminados Para el cabello Porque Pues bueno Los voy a estar Voy a estar haciendo Este tipo de videos Como por secciones Este Cuido del rostro Del cabello Del cuerpo Todo este tipo de cosas Este Ahorita también sentí Que se me terminaron Bastante rápido Pues muchos productos Y pues Los voy a estar haciendo Así como que De poquito en poquito Para que No se hagan Videos tan largos Y que tal vez Ustedes no se aburran A mi la verdad Es que me gustan mucho Los videos largos De productos terminados Porque Yo la verdad Cuando me meto a bañar Pongo así como que Un video largo Me relajo Los escucho Y los veo Es lo que yo hago Pero pues bueno chicas Este Espero que les haya gustado Que les haya gustado Entretenido Que les haya servido De algo Estos Este tipo de videos Y pues Nosotras Nos vemos En un siguiente video Recuerden que Tengo instagram Por si quieren Ir a seguirme Y pues Nos vemos En un siguiente video Gracias por ver Bye Bye